¿Eres de los que te metes demasiada presión cuando estás compitiendo tú mismo? Pues te voy a enseñar dos claves que puedes hacer para solucionarlo. Uno está en alguno de mis vídeos y otro te lo voy a contar aquí. Y te voy a contar una tercera que te puede ayudar a solucionar esa presión, pero que va a hacer que baje tu rendimiento, con lo cual no te la recomiendo. Pero, ¿qué pasa cuando nos metemos mucha presión al competir esa autopresión que te metes? Pues que estás tenso. Y cuando estamos tensos, nuestro cuerpo está en modo pánico, en modo supervivencia. No pensamos con claridad. Y lo que pasa es que tenemos muchos pensamientos. Tienes muchos pensamientos que van a tu cabeza, esos pensamientos de perfeccionismo, de querer hacerlo bien, de que estás fallando mucho. Y la mayoría de esos pensamientos no te ayudan. Con lo cual, pensar demasiado no te ayuda. ¿Qué haces también? Que el cuerpo se te empieza a agarrotar. Se te empieza a agarrotar precisamente porque estás ahí más tenso. Tienes peor coordinación. También te olvidas de lo que tienes que hacer, en lo que te tienes que centrar. Has tenido un buen rendimiento hasta aquí. Y todo eso que te ha hecho tener un buen rendimiento, de repente, se te ha olvidado. Porque estás ahí con esos pensamientos. Pues volver a... ¿Qué te ha llevado a tener ese buen rendimiento hasta el momento? ¿Vale? ¿Qué más? Pues cuando estás en esa autopresión, empiezas a cometer más fallos. Y cuando cometes más fallos, pues empiezan esos pensamientos negativos todavía más. Un fallo. Te llega a cometer otro fallo. Entras en una espiral de muerte y destrucción de pensamientos negativos. Esa espiral negativa que te hace que tu rendimiento caiga en picado. Y la emoción toma el control. Ya tu cerebro racional ya ha desaparecido. Te vuelves en un reptil, en un lagarto. Y ya solo quieres salir, huir de ahí. Porque lo estás haciendo fatal. Todo el mundo te está viendo. Entonces esa autopresión te lleva a que la emoción tome el control. Y quieras salir y huir. Vale. Malo. Pero, como ves, la autopresión en general no te ayuda. Sí te puede ayudar en momentos puntuales. Pero para eso ya te lo cuento en otro vídeo. Pero en general va a hacer que tu emoción se dispare, se descontrole y tu rendimiento baje. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues te voy a contar tres claves. La primera que no te recomiendo. Y si no, mira mi vídeo. Es que utilices el humor. La risa. ¿Vale? Mira el vídeo. Pero básicamente si lo utilizas te ayuda a salir de esa situación. A que tu identidad no sufra y a tomártelo a cachondeo. Pero tu rendimiento va a bajar. Otro que sí que te recomiendo y que lo puedes ver en muchos de mis vídeos. Es impactar en tu fisiología, en tu cuerpo para que tranquilice tu mente. ¿Y cómo? Utilizando la respiración. ¿Vale? Y te dejo ahí en alguno de los vídeos algunas de las mejores técnicas para conseguir eso. Conseguir calmarte, bajar esa ansiedad, esa activación. Y que tu rendimiento se mantenga y no caiga. Como el caso de la risa. Y la clave que te quiero contar aquí es. ¿Cuál es? Pues, ¿te acuerdas de que te decía de recuerda lo que te ha hecho llegar hasta aquí? Que tu rendimiento sea bueno hasta aquí. ¿Vale? Pues coge toda esa serie de cosas y céntrate en una única cosa. Única o una cosa de tu plan que te haga... Que te centres en eso que te ha hecho tener un buen rendimiento. Puede ser, por ejemplo, una estrategia de distracción. Si estás a punto de hacer un avión, un proyecto en escalada. Pues, por ejemplo, mirar al infinito. O mirar a la pared. ¿Vale? La emoción no venga. Esos pensamientos tampoco vengan. Te centras en la pared, en la roca. O si estás en un deporte de raqueta. Te puedes centrar en colocar las cuerdas de la raqueta. En moverlas. ¿Vale? Te centras solo en eso. O si estás, por ejemplo, en una competición de bici. Pues te puedes centrar en agarrar fuerte el manillar. ¿Vale? Y centrarte en eso. Agarrar fuerte el manillar. Y así ya te distraes de otras cosas. Una táctica que me decía uno de mis alumnos ayer. Que estuvimos en una competición. Era, por ejemplo, en el saque de badminton. Ayudarte a moverte. Y hace que este movimiento te saque un poco de tu rutina habitual. ¿Vale? De tu rutina habitual que a lo mejor te lleva a fallar más. Pues, lo que sea. Busca lo que tú quieras. Una única cosa. Y céntrate en esa. Ese va a ser el primer peldaño de la escalera para evitar que esa autopresión que te metes, ese perfeccionismo, se lleve al traste todo tu rendimiento. Pues nada. Dale a like. Coméntame qué te parece. Aplícalo y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Pasa buen día.